La antigua vía Girón-Cuenca, en el tramo Santa Marianita-Portete, existen varios deslizamientos producto de las lluvias de las últimas semanas. Varios de ellos fueron limpiados con una máquina particular, aseguraron habitantes de la localidad de Celata. Sin embargo, cerca al sector conocido como Hacienda Peláez, existe un derrumbe de magnitud que hace imposible el tráfico en vehículos. Sí, yo mismo he ido personalmente a constatar, incluso hay un derrumbo de enormes proporciones fuera de la vía, está a unos 20 metros de la vía, donde hace daño casi unas 10 propiedades de los señores del sector del Peláez, canal de riego, más de 150 metros está taponado, con la luz que ha bajado, había una cabeza de ganado incluso muerta, y yo estuve ahí a las 6 y media de la mañana, revisando, y a un kilómetro más o menos de ese de la luz, está otro derrumbo ya que baja de arriba del cerro, cerca del nariz del diablo, como le denominan, pero eso está taponado ya la vía prácticamente, no hay paso para vehículos, ni incluso para no se puede transitar así personalmente. El mantenimiento de esta carretera alterna de Girón, en una longitud aproximada de 11 kilómetros, es potestad de la prefectura de la SUAE. Es de la prefectura, razón por la cual ayer me acerqué también, aproveché a conversar con la señora prefecta, por la amistad que tenemos, ella me ha pedido de favor, de favor, así bastante, porque ella tiene problemas con tres cantones, de Chordelé, Paute creo, entonces, igual a SEO, entonces, incluso Nabón también dice que está declarado en emergencia, ella me ha pedido que quizás Dios quiera que para la próxima semana mande alguna maquinaria. En la temporada de invierno, las dos carreteras que enlazan a Cuenca con Girón son proclives a derrumbes, de allí la necesidad de mantener estas arterias viales en buenas condiciones. Porque le dije, si es que la vía principal tiene problemas, es la única alternativa para vehículos pequeños por esa vía, entonces, ella comprendió, y dijo que ella va a estar haciendo trabajar quizás la próxima semana. Sí me preocupa mucho, eso fue lo que le dije a la señora prefecta, y también al señor gobernador, que siempre le tenga llamando la atención al Ministerio de Obras Públicas, para que tengan bastante cuidado y que no haya entorpecimiento de los vehículos en ese momento. Conductores del servicio público hicieron también un llamado para que el contratista del alcantarillado ejecutado hace algunos meses desde Celata retire las piedras que quedaron en la calzada. Aseguran que cuando hay lluvia y neblina se torna peligroso porque no hay visibilidad. ¡Gracias por ver el video!